Miedo a ser feliz Miedo a tenerla junto a mí Sentir todo su ser Besar toda su piel Es algo que nunca me perdonaré Ya nunca Pienso y miro atrás Me arrepiento pero tú no estás Ya nunca volverás No puedo aliviar El dolor que siento Hacia mi pesar Seco mi cara Y miro al mar Pasan los días y las horas Sin saber qué hacer Canto y olvido Gran pena Como un ayer Pues con llorar No volveré A verla más Otro amanecer Otra noche sola y sin tu amor Sin escucharte quiero Sin percibir tu olor Esto es lo que tengo Por mi ambición Seco mi cara Y miro al mar Pasan los días y las horas Sin saber qué hacer Sin saber qué hacer Canto y olvido Gran pena Como un ayer Pues con llorar Pues con llorar No volveré A verla más Los días y susờies Que nos vemos Gracias.